el comienzo es bastante parecido al venidor esta escena de las velas me encanta, vi la foto y me encantó tiene mucha más fuerza en vivo, muchísima más fuerza tiene un poquito más de presencia la parte electrónica, la versión está de estudio pero siento que los efectos que le pusieron a la voz hacen que suene mucho más apagada que en el vivo en el vivo explota, brilla muy por el contrario de otras canciones que hemos escuchado en directo y que en el video suenan mejor, esta suena mejor en directo que en el video el video visualmente es hermoso, ahora a nivel musical necesito la pasión del directo tienen más presencia la parte electrónica que me gusta y ojalá que lo hagan en el vivo esto es nuevo ojalá que lo hagan en el vivo espectacular no .... si lo hagan en algo ya lo hagan en laut statement y tipo est